Seguimos leyendo el libro de poemas de nuestro escritor del mes en libros con Atenea, Federico García Lorca. Hoy, Cigarra. Cigarra, dichosa tú, que sobre el lecho de tierra mueres borracha de luz. Tú sabes de las campiñas el secreto de la vida y el cuento del hada vieja, que en hacer hierbas sentía en ti quedose guardado. Cigarra, dichosa tú, pues mueres bajo la sangre de un corazón todo azul. La luz es Dios que desciende y el sol brecha por donde se filtra. Cigarra, dichosa tú, pues sientes en la agonía todo el peso del azul. Todo lo vivo que pasa por las puertas de la muerte, va con la cabeza baja de un aire blanco durmiente, con habla de pensamiento, sin sonidos, tristemente cubierto con el silencio, que es el manto de la muerte. Mas tú, Cigarra encantada, te esmarras derramando son de mueres y quedas transfigurada en sonido y luz celeste. Cigarra, dichosa tú, pues te envuelve con su manto el Espíritu Santo, que es la luz. Cigarra, estrella sonora sobre los campos dormidos, vieja amiga de las ramas y de los oscuros grillos, tiene sepulcros de oro en los rayos tremolinos, del sol que dulce te hiere en la fuerza del estío, y el sol se lleva a tu alma para hacer la luz. Sea mi corazón cigarra sobre los campos divinos. Que muera cantando lento por el cielo azul herido, y cuando esté ya expirando, una mujer que adivino lo derrame con sus manos por el polvo. Y mi sangre sobre el campo se ha rosado el dulce limo, donde claven sus azadas los cansados campesinos. Cigarra, dichosa tú, pues te hieran las espadas invisibles del azul. Gracias por acompañarnos en una nueva poesía de nuestro autor del mes en libros con Atenea, Federico García Lorca. No olviden suscribirse, y si les gusta la poesía, tanto como a nosotros, guarden esta lista del productor, no solo en su youtube, sino en sus corazones. ¡Feliz día!